Hoy es un día cuatro la madre, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos impulsa al nuevo tiempo planetario, al resurgimiento de Gaia, al reseteo de toda esta humanidad para que volvamos a entrar en la frecuencia prístima de nuestro ser verdadero y reconquistemos esa grandeza de nuestro ser para crear un mundo en armonía, en salud, en vida, en felicidad, en abundancia. Por eso seguimos alegremente con toda nuestra conciencia y corazón este calendario que compartimos día a día. Hoy tenemos el numeral cuatro que es la manifestación, lo que toma forma, sustento, vida en esta tridimensión. Va acompañado del glifo Lamat, se traduce como estrella. Lamat es un glifo amarillo porque se manifiesta en la tierra, se concretiza. Así que hoy es un día para que la tierra sea testigo de esa estrella que tú eres desde la eternidad. Por la creación pura y perfecta que nuestro divino Hacedor ha hecho de nosotros. Hoy es un día de equilibrio. Vamos caminando por esta senda de diez días de equilibrio, donde sentimos la unidad del cielo y de la tierra, del espíritu y de la materia, en un proceso integrador, equilibrador, que armoniza nuestro mundo espiritual y terrenal, nuestra conciencia con nuestras acciones. Maravilloso día para integrar el cuatro Lamat. Lamat nos habla de la elegancia. Nosotros tenemos un concepto limitado de la palabra elegancia, pues es usada como un sinónimo de aristocracia o de ropa costosa. No, la elegancia para los sabios mayas es una cualidad que habla de la nobleza de tu alma cuando se manifiesta a través de una ética, un comportamiento positivo, claro, digno. Eso es moverse con elegancia por la vida. Eso es manejarte con dignidad, respeto hacia ti mismo y respeto hacia los demás. Así que Lamat es la manifestación de la belleza de tu ser esencial aquí en la tierra. ¿Cómo lo vas a manifestar? Pues a través de acciones que reflejen la belleza de tu alma, acciones que hablen de la grandeza de tu corazón, acciones, actitudes, formas de comportamiento que se sintonicen con la grandeza espiritual de tu esencia verdadera. Por lo tanto, para los mayas, todo aquello que envilece al ser humano es una estrella caída. Toda la corrupción, la mentira, los usos, los abusos, las transgresiones, en realidad es una pérdida de tu luz. Es una energía tan oscura que ha perdido el brillo. Para los sabios mayas, el amar es la elegancia con la que te mueves por la vida. No tiene que ver nada por condiciones de cuánto dinero tengas en una cuenta bancaria o bienes materiales, sino es la belleza de tus actitudes, la nobleza de tus actos, la grandeza de tus ideas que traes a este mundo, como un néctar bendito que trae luz, iluminación, belleza y grandeza para que este mundo sea un mundo en armonía, un mundo pleno y feliz, donde todos podamos ser estrellas radiantes. Eso se trata de hacer acciones que sean respetuosas contigo mismo y con los demás seres humanos, acciones que tengan que ver con esa empatía que tú sientes desde la conciencia estrella. Yo soy una luz puesta en la tierra y tú también. Es el ilakech a la que tú estás en mí como un ser resonante con la luz primordial. Te amo, te respeto, te valoro, te escucho, te acompaño. Vamos a aterrizar, a manifestar a través de conductas, actitudes, formas de hablar, formas de pensar, la verdadera grandeza que nos acompaña, la luz inconmensurable que Dios puso en ti desde el momento de su divina creación. Eso es lo que verdaderamente eres. Para eso estamos aquí, para anclar en la tierra el potencial divino que todos llevamos dentro. Si hoy hacemos cuatro Lamar y cada ser dice yo voy a hacer ese cuatro Lamar a través de actitudes, comportamientos, acciones, nobles, bellas, dignas, moralmente éticas, que tengan que ver con la estética. La estética es la belleza. Pero no estamos hablando de solo la belleza como algo que se compra. Es la belleza de un alma sonriente, la belleza de una persona cariñosa, amorosa, comprensiva. Eso es belleza natural. De eso se trata el amar, elegancia, belleza, dignidad, pero desde la grandeza de tu esencia que perfuma el mundo que lo rodea. Vamos a respirar esa estrella radiante que somos. Respira profundo a través de tu boca, respiración maya solar. Atrae los fotones de nuestro Padre Sol, Kimich Ajao. Respira los códigos de luz y tráelos a la manifestación. Respira la nobleza de tu alma. Respira la belleza de tu alma y tráelos a la manifestación. Y así vamos a decir, manifiesto la belleza de mi alma con actos nobles. Manifiesto la belleza de mi alma con actos nobles. La luz de mi ser se manifiesta en cada acción, actitud y pensamiento. La belleza de mi ser se manifiesta en cada actitud, comportamiento y pensamiento. La belleza de mi ser se manifiesta en cada actitud, comportamiento y pensamiento. Dejo en la tierra el néctar sagrado de mi esencia divina. Dejo en la tierra el néctar sagrado de mi esencia divina. Dejo en la tierra el néctar sagrado de mi esencia divina. Me permito manifestar la luz plena de mi ser inmortal. Me permito manifestar la luz plena de mi ser inmortal. Me permito manifestar la luz plena de mi ser inmortal en total belleza, grandeza, ética. Porque yo soy el bien, la luz y la belleza que Dios puso en la tierra. Y yo me encargo de manifestar dignamente todo lo que yo soy. Soy en el cielo como soy en la tierra. Uno con Dios en eternidad. Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el Calendario Sagrado Maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de Youtube de HowSpirit.